y yo creo que valió madre se le cayó esa vaina no mames creo que es la patita de la moto la de la palanca del freno vaya o un posa pie no sé marrancón pero de pelos qué peligroso es eso tengan cuidado amigos que salgan así no vayan tan tendidos sobre este eje porque desafortunadamente pues salen camiones así como este güey que salió mucha de la banda se estampa un arte de besos mal día para salir y que te pegue un trailero ah mira el terror de los bikers jajajaja jajaja pinche bestia contexto para los que no son de ciudad de mexico si no traes en orden tus documentos tarjeta de circulación póliza de seguro licencia tu motocicleta después va a ir allá arriba entonces los llevan a un corralón en el cual tienes que pagar todas tus multas y te cobran una multa por no andar en regla y también por estar ahí este tu vehículo creo que es por las horas que esté o por el día no estoy muy seguro también es por ah por el arrastre creo que te cobran también el arrastre entonces pues tengan cuidado amigos tengan todo en orden para que no les toque viajar con la más fea que es esa madre que diosito libra a todos estos bikers que me sigan aquí en mi canal jajaja que nunca nos toque ir ahí en esa madre ala 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 no mames ay ayúdame chavito me peseñas de vez ayúdame chavo ah no trae un gorrito que no mames se está raspando toda la chompeta su cuero cabido se está quedando aquí pero no 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 trae un gorrito con una placa como un slider sacúdete ese güe le grita y le da miedo y se va jajaja y p**** le pego y no m**** entran un güey no si güey un repartidor güey verga güey no no es güey no no es o chocaron yo creo no se creo que si es de haber chocado le di un recargón de cajuela le dijo quítate mami que y te va con permiso jefe gracias bueno amigos referentes al güey ese que se iba a estampar o ya me iba a estampar con él ya para que se le hacemos la p**** es que me da p**** jajajaja jajajajajaja no pero ya fuera de m**** este pues ya se pueden pasar a cualquiera no que un pequeno accidente o algo qué sé yo pero pues para que pelear si andamos en lo mismo ahorita me agarro relax Por que si no de p*** si lo detonaba A relax tu detonar Que llevan la comida Que dijeron ya mordimos chido Que paso ahí jefe? Como que circulando entre banquetas? Que ayuda No me hace cierto Oye Que moto es wey Pero que moto es we Ajo Es como una de las pero con p**** llantas de moto Acuérdose no la madre con razón hasta el embotellamiento concha tu madre tremendo bache que te comiste pelo tú no mames pichos que se comió ese carro pobrecito y lo sabías no fue mucho tiempo eso lo acepto pero creía lo que entendías no respondías a ver a ver a ver a ver repetición por favor yo sentado en su asiento pero el asiento va todo caído va todo hacia el frente no va a ver mucha banda bien amigos les explico que hago en el coyote a estas horas les vine a dejar unos stickers para la banda ah vean la luz de ese avión no se si se alcanza a ver allí es que luego me escriben que donde los veo que no se que tanto hola hola que tal amigos muy buenas noches como están espero se encuentren bien vean estamos aquí en el coyote de ciudad neza voy a dejar unos stickers aquí donde está la caguama otros aquí abajito del árbol y otros ahí en el poste blanco así que si los encuentran mándenme una foto esto es para la banda que luego me escribe que en donde los puedo ver o algo así por el estilo la verdad es que por mis tiempos no me da tiempo así como de poder citarlos o algo así pero aquí los dejo estén pendientes porque vamos a hacer alguna reunión próximamente puede ser aquí en el coyote o probablemente una salidita a cenar así que aquí les voy a dejar los stickers ahí aquí y aquí ay mamá ya se dieron en su madre acá joder y ya cerraron esta calle chica por el pinche golpe como amigo pues bien amigos hasta acá el video del día de hoy espero les haya gustado si les gustó liquealo coméntalo compártelo suscríbete chingao este muchas gracias a los que se han ido suscribiendo los que son nuevos en el canal muchas gracias de todo corazón sean bienvenidos aquí a mi canal que es su canal también su plataforma favorita muchas gracias a todas las personas que me sintonizan semana tras semana que pues dejan que entre a sus hogares con videos nuevos que se yo para los que me siguen en instagram de igual manera muchas gracias para los que no me siguen en instagram no se que esperan para irme a seguir les voy a dejar mi instagram por aquí por la pantalla esa plataforma es como que más recurrida lo usamos con más frecuencia subimos que los reels que subimos que pues historias donde andamos que andamos haciendo etcétera 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 y pues nada amigos sin nada más que decir ni agregar yo soy Betillo el Pillo hasta acá el video del día de hoy cuídense un chingo tengan una bonita semana mediada semana no se que día vaya a estar subiendo esto vean por acá el policía mordiendo al ciudadano y pues nada vámonos chingada madre cuídense chau bye chau ay se movió la 360 chau 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 chau